De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Cantando Y no llores Porque Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Una flecha en el aire Tiro cupido Y la tiro jugando Cielito lindo Ay, 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 a mí me ha herido Ay, ay, ay Morta la herida Morta la herida Que si tú no la curas Cielito lindo Cielito lindo Ay, 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 a mí me ha herido Ay, 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 a mí me ha herido Ay, 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 a mí me ha herido Cantando se alegran Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo Que a mí me toca Es el lunar que tienes Cielito lindo Cielito lindo Junto a la boca